El día de hoy le toca a Dune o Duna. Sí, esa película de culto que estaban que hablaban y hablaban. Esto es una novela del año 65 más o menos que tuvo adaptaciones en los años 70 y 80 más o menos. Querían hacer la adaptación y tiene muy buen repertorio. Tiene a Jason Momoa, tiene a Zendaya, tiene a Batista, tiene una cantidad de personas muy importantes, actores súper reconocidos. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los críticos, oh, que qué espectacular, emocionan. Hay una persona que yo sigo en TikTok y espectacular, vaya y véala. Y una persona común llega a la sala de cine y obviamente se va a dormir la primera hora. Este tipo de películas es para personas que les gusta el cine, amantes a la fotografía, a los desarrollos de personajes, porque la película se mueve muy lenta. Incluso el protagonista tiene determinadas alucinaciones que nos muestran como una segunda, tercera parte, como si fueran a hacer una trilogía completa, porque eso es un libro. Esta novela es un libro con una biblia inmensa, súper gruesota, que no se puede contar obviamente en 2 horas 32 minutos más o menos que dura. Entonces la película está bien trabajada, pero para los que no conocen de cine, haga de cuenta, echen una licuadora Star Wars, el elegido y el elegido en Matrix. Y como avatar, es que llega a una determinada zona de personas a explotar minerales en un lugar y el otro no lo permiten y los otros están como conectados al desierto y todo eso. Es básicamente eso. Entonces, si a usted le gusta esas vainas tipo Blade Runner, el de los 80 y el Blade Runner actual, que duran casi 3 horas esas películas y es buena fotografía, pues la mayoría de gente no le va a gustar. Eso les voy a dar un 7 para la gente común, para los expertos del cine que les gusta el desarrollo de personajes, la fotografía y un buen trabajo artístico, le damos un 9 a esta película. Vale, les soy muy realista, no les digo mentiras, porque esos expertos del cine los emocionan y todo, para que usted vaya a perder la boleta y se vaya a aburrir. Esto no es acción, no es rápido y furioso, no pasa a toda velocidad ni césar, no es muy lento, muy bien trabajado y espectacular. Básicamente la película está bien trabajada, pero para la gente común un 7 sobre 10 y para la gente que conoce de cine un 9. Si van a quedar emocionados por saber más del lore, de la historia profunda de esto, tiene muy buenos protagonistas, muy buen desarrollo, pero pues hasta ahí. Listo chicos, eso es Dune o Duna, la novela del año 60.